Caso clínico del día de hoy Llega a tu consulta un paciente de 50 años de edad con antecedentes de tabaquismo, poca actividad física antecedentes de enfermedades cardiovasculares dentro de su familia además de estar en un trabajo bastante, bastante estresante El paciente llega a urgencias en la madrugada después de haber tenido un dolor de tipo opresivo que incluso lo despertó al momento de estar dormido el cual le causó diaforesis, disnea, palpitaciones y náusea Pero cuando llegó a urgencias, que fue un promedio de 10 minutos ya no sintió ese dolor Lo dejaron en observación y más adelante le volvió a dar ese mismo dolor y en ese mismo momento le tomaron este electro de aquí Y aquí la pregunta es ¿Es una angina inestable, una angina de Prince Metal o un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST? Angina de Prince Metal Cuando hablamos de la angina de Prince Metal tenemos que recordar que estamos hablando de un vaso espasmo espontáneo de la arteria coronaria más comúnmente la derecha Los factores de riesgo para una angina de Prince Metal es una hipertensión arterial casi siempre mal controlada aterosclerosis, estrés y el uso de algunas sustancias Lo relevante de esta angina es que cuando ocurre el vaso espasmo sí podemos tener una elevación del segmento ST pero esta es transitoria además de que si le tomamos biomarcadores no se van a elevar e incluso dentro de la clínica podemos observar que los pacientes es mucho más frecuente que la lleguen a presentar entre las 12 y las 6 de la mañana o sea, mientras están dormidos o incluso en momentos de demasiado estrés como se ve en el ámbito laboral la característica de la angina de Prince Metal es que dura muy poquito tiempo hay literatura que dice de 10 a 15 minutos hay literatura que dice menos de 5 minutos pero créeme, no van a pasar de la media hora y la clínica es idéntica a la de un infarto dolor de carácter anginoso, ya sabes, opresivo con irradiación al cuello, mandíbula, espalda disnea, diaforesis, náusea y vómito para poder hacer el diagnóstico de una angina de Prince Metal tenemos que considerar el electrocardiograma en el momento exacto donde el paciente le duela pero como esto es muy complicado porque dura muy poquito el principal o lo que más se recomienda es el Holter que aquí es donde nos vamos a dar cuenta en qué momento ocurre la elevación también está relacionado al tema de la coronariografía la cual, ok, si detectamos algo ya le hicimos pero si no detectamos nada es donde podemos utilizar las pruebas de ergobina o pruebas de acetilcolina el tratamiento de una angina de Prince Metal depende de cómo encontremos a nuestro paciente en una emergencia, o sea, en el momento en el cual el paciente tenga el dolor hablamos de los nitratos que puede ser sublingual o por aerosol en el tratamiento del crónico conservador vamos a utilizar los bloqueadores de los canales de calcio pero nunca de los nunca vas a utilizar un beta bloqueador porque estos propician el espasmo arterial y más adelante se debe pensar en un stent o en un marcapasos dependiendo de la severidad la angina de Prince Metal es una de esas cosas bonitas pero feas y espero que en este video nunca se te vayan a olvidar tú solo recuerda que Leomet te enseña ¡Gracias!